Hola que tal amigos de Extremo a Extremo y como ustedes comprenderán la República Dominicana es la tierra de los más hermosos paisajes, es la tierra de la bachata, la tierra del merengue, pero también es la tierra de los mejores peloteros y hoy en Famosos al Extremo les traemos a uno y él es Francisco Cordero, no el pelotero, la persona. Bueno, que te digo, que creo ser una persona humilde, o sea un ser humano más, un hijo de Dios, así he vivido mi vida siempre con mi familia, muchos hermanos, muchos sobrinos. Que bueno, de que forma inicias en el béisbol? Te cuento algo, el béisbol siempre estuvo en mi sangre, pero realmente me empujó un poquito más mi padre, Dios lo tenga en gloria, porque no fue profesional, pero si jugó pelota y era lanzador. También tenía un primo que jugaba con el escobino en ese entonces, de nombre de Domingo Martínez, jugó en grandes ligas y siempre que íbamos al estadio, pues, escuchaba a mi padre que vociferaba, que era su sobrino, que era su sobrino. Entonces yo dije, pues, me gustaría que así mi padre vocera, ese es mi hijo, ese es mi hijo, o sea, y de verdad eso fue lo que me llevó un poquito más a encentrarme y a dedicarme un poco más en lo que es el béisbol. Y gracias a Dios, pues, tuve una carrera maravillosa, una carrera profesionalmente de 22 años y un total de 14 temporadas en las grandes ligas. Qué bien, en ese momento cuando recibes la firma de tu primer contrato profesional, ¿qué pasó por la mente de Francisco? Si te digo que lo primero que pasó por la mente fue seguir ayudando a mi madre, que Dios la tenga en gloria, también falleció. Y es porque mi madre fue una mujer súper trabajadora, se esforzaba bastante por nosotros, una mujer que se levantaba a las 7 de la mañana todos los días para ir a una casa de familia, como ama de llave, a lavar, planchar y todo. Y realmente yo veía el esfuerzo de ella, mi padre era chofer, o sea, de vez en cuando daba su conchadita. Ese contrato de los 5 mil dólares se convirtió años después en millones, contratos de millones de dólares. Bueno, sí, gracias a Dios, ya hoy en día me pasaron, pero en el momento ya que yo... Eras el mejor pagado, me hice el mejor pagado. Exactamente, logré hacer un récord, o sea, en cuanto a un revista, en cuanto a un cerrador, el contrato, un contrato por 46 millones de dólares por 4 años, que fue en ese entonces el más lucrativo o el más alto para un cerrador. De la época. Exactamente, de la época donde yo logré firmar, que fue en el 2008. Qué bien, también tuviste la oportunidad de participar en varias ocasiones en el béisbol invernal aquí con los Leones. Sí, gracias a Dios, o sea, te digo que toda mi vida puedo decir que fue como un sueño, porque era fanático del escogido desde niño y gracias a Dios caí en el equipo del escogido. Tengo el récord para los dominicanos con más salvados en Grandes Ligas, o sea, 329 salvados, y le pasé a un colega, a un amigo y hermano mío, José Mesa, que tenía el récord de 321 salvados, y era el dominicano con más salvados, luego yo cogí esa plaza, como dicen. Y de verdad, siempre dije presente en el escogido, duramos 17 años sin ver a Linda, como decimos, sin ganar un torneo. ¿Cuántos años? 17 años sin ver a Linda, un equipo que era un equipo ganador. Y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ser campeón dos veces con el escogido. Tienes una familia hermosa, que Dios te la bendiga, dos bebés. Sí, tengo, gracias a Dios, como yo digo, como te digo, que vivo hecho el año, tengo dos y medio. Dos y medio porque tengo dos varones, uno de 13, uno de 7, y mi señora está embarazada de no cuántos meses, o sea, por eso ya yo digo que tengo dos y medio. De verdad que me gusta compartir con mi familia. Soy una persona que amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mi familia. Qué bien. Bueno, ese público de extremo a extremo, yo sé que se está preguntando, ¿y dónde está la esposa de Francisco? Francisco, ella es Beriosca, señores, la esposa de Francisco Porteiro. Sí, mi señora, Beriosca Santana. La primera dama de la casa, como dice. Cuéntanos cómo es Francisco, ya él explicó con sus palabras, ahora explícalas tú. Bueno, yo lo definiría, o sea, como un hombre con muchísimas cualidades, un hombre respetuoso, amante de su familia, amante de los niños, o sea, con muchísimas cualidades. Sí, y tenemos un niño de 7 años, como te dije, que es, te puedo decir que es un mini-me, un pequeño yo en cuanto a cómo se comporta con lo que es el béisbol, el más grande que tiene 13 años, no le gusta para nada. Para nada, no, güey. Quieres saber Francisco, de tú no haber sido pelotero, ¿qué otra cosa serías tú? ¿Qué te digo? Realmente. Dice ya que es militar. Puede que sí, o sea, puede que sí, porque, o sea, son cosas que, yo trabajé, o sea, yo trabajaba desde niño, y yo te digo, no sé, no te puedo decir con esa actitud yo hubiese sido esto, porque, yo creo que yo me hubiese frustrado de no ser pelotero. Yo, como decían, por aquí, por el barrio, era el limpia bota del pueblo, a mí me buscaban, iban a mi casa a buscarme, gente millonario, y gente pobre, y gente de, o sea, todo el mundo me iba a buscar porque yo tenía mi limpia bota, así también me desempeñaba en un colmado con mi padrino, trabajaba en lo que es una cerámica, porque te digo, nosotros éramos una familia súper, súper, súper humilde, una familia súper pobre, porque no me da vergüenza decirlo, nosotros éramos, somos dos hermanos, pero somos siete de padre y madre, y de esos siete de padre y madre, dormíamos seis con mi madre, yo la tengo en una cama, donde salían los alhambres y cosas, porque, o sea, una casita de madera, una casa sencilla. Los anillos. Anillos, hay tres de Juego de Estrellas como participación de Juego de Estrellas, dos que fue el que te dije como campeón, con el escogido, si ves aquí abajo que dice mi primer Major League, o sea, First Major League Win, que fue mi primer juego ganado cuando subí a las Grandes Ligas con Detroit en el 99, ahí pueden ver la firma del presidente Barack Obama en los Estados Unidos, esto es como te conté ya donde pasé a ser el número uno de los cerradores dominicanos, puede ver los otros nombres, donde está José Mesa de segundo, Armando Benítez, José Valverde, Antonio Alfonseca, y unas cuantas placas, lo que es de Ligas Menores en el 99, Juego de Estrellas en el 99, el Apagafuegos en Texas en el 2005, y así sucesivamente. Y fue cuando logré los 300 salvados, es donde lo hice 300 salvados contra Milwaukee, estas son las boletas que utilizaron fanáticos, el Light No Press utilizó, el manager, firmado por el manager Dusty Baker. Aquí también te puedes fijar, sigue parte de esto, donde dice, aquí fue donde ya me coloqué como el número uno, donde dice el Francisco Cordero, el rey de los salvados. Exactamente, podemos ver, es la camiseta que utilicé ese día, la gorra, la pelota que se utilizó el día de los 300 salvados. Gracias. 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 yo pueda o sea, me voy a hacer mi cabrón ese es el niño mío más pequeño ay mamá, qué lindo ay Dios mío ay Dios mío ¿cómo está? venga, dame un beso ay Dios mío, qué cosa más bella este es el señor Brian ay mamá este es más grande ¿cómo está? pero grandísimo una copia dice que te lo hice yo idéntico entonces ya tú sabes cómo te iba diciendo mira, este es realmente este es como dicen el motor de arranque este es mi motor de arranque mis motivaciones por las cuales yo cada día le pido a Dios salud sobre toda la cosa para estar al lado de ellos saber guiarlo ese es mi play ahí fue que ese era el play de nosotros decíamos el play un terreno este es mi barrio original este jovencito aquí que lo veo bien grande ¿cómo está usted? es sobrino mío ahora recién firmó con los cardenales de San Luis y a ver si él sigue la tradición de la familia tiene buen tamaño sobre todo sobre todo tiene el coraje esa parte de esa casa de Medina es parte de lo que era la casa de mi abuela donde nosotros nos quedamos está aquí era una casa más o menos hasta aquí así como tú la ves así era aquí donde vivía mi abuela vivía mi madre y nosotros ahí donde era que te dije que dormíamos nosotros los hermanos seis de nosotros con mi madre o sea fue aquí donde nosotros originamos lo que es nuestra vivía nosotros hicimos esta partecita abajo con lo que parte de los 5 mil dólares y parte de un terrenito que ella vendió que le dejó su papá mi abuela este edificio aquí es de mis hermanos porque antes de yo hacer cualquier cosa antes de terminar mi casa yo hice este edificio para mis hermanos donde viven ya viven los hermanos míos todos detrás de ese edificio hay un terreno que ahí fue que yo cogí fuerza para pichar porque había una masta de coco ahí y como uno te dije no entendía nada yo era de los que tumbaba poco a pedra wow les doy gracias a ustedes les doy gracias a Telemito a Juan Ramón Gómezías una vez más te digo programa número uno de República Dominicana a todo el elenco como como te dije ahorita especialmente a ti Malena de verdad por haberme escogido y por haberme mostrado ante las cámaras para que yo pueda decirle no solamente a la fanaticana sino decirle al mundo lo que es lo que ha sido la vida de Francisco Cordero desde su infancia hasta el momento o sea de verdad que de nuevo gracias por haberme escogido en la cámara de Telemito y en el programa Famosos al Extremo muchas gracias ahí está ya Francisco Cordero ha dicho todo muchísimas gracias a ustedes también por estar ahí y hasta el próximo Famosos al Extremo